El proyecto que salió de Quero Mi Barrio va a ser para dar a conocer de que sí existimos y de que se van a ejecutar obras para tener más visitantes y mejorar nuestra calidad de vida de todos los artesanos, no tan solo de los artesanos, sino que de toda la comunidad en general de la edición. Bueno, mi expectativa es de que mejore nuestro barrio, ya sea en tantas cosas que se necesitan acá. Tenemos la necesidad de implementar caminos, de hacer una serie para la Junta de Vecinos, mis expectativas son de que se hagan cosas que queden acá y mejorar nuestro barrio. Vamos a recibir más gente que va a venir a comprar nuestras cosas, tanto los restaurantes como también los cerezos, que se cultivan mucho acá, muchas frutas de cerezo, y también los locales de artesanía que hay acá, que tenemos muy poco público. Entonces yo creo que con esto vamos a tener más publicidad y va a venir más gente acá a visitarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!